Yane, bienvenido a Teleantioquia Noticias, usted está de lanzamiento esta nueva canción como antes, ¿de qué se trata? Mi hermano, gracias por la invitación, gracias a toda la gente de Teleantioquia, bueno esta canción habla de una confesión a una persona que me ayudó a creer en el amor. ¿Por qué decide usted involucrar el bolero, esto genera recuerdos de su vida? El bolero me sonó perfecto para poderlo mezclar con un poquitico de flow y que me quedara ahí como la mezclita de los dos mundos. El tema de Sabaneta, de su mamá, ¿por qué esta canción usted dice que era su favorita? A mi mamá le daba mucha alegría saber que yo tenía esta canción porque también era un miedo para ella, con mi decisión también de ser solista. ¿Te gustaría estar en el mundo, no sé, de una película, de una telenovela? Sí, mucho, o sea, yo me sueño con eso, creo que es algo que se hace muy bien, pero obviamente tengo que estudiar. Yane, gracias por estar con nosotros en Teleantioquia, ustedes sigan con más información. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Y quiero enamorarte como antes de la forma que lo hacían nuestros padres.